Con los bebedinos todos se divertirán, él es Truman quien les cuenta sus historias de este clan Y los bebedinos cuentos representarán, así se divertirán Los bebedinos Franklin es miedoso y no lo puede evitar, y su hermanito Marshall ya en todo quiere jugar Ya que pajarra con personajes en el mundo, a los bebedinos dan problemas en su mundo Beberos nos vemos de correr, beberinos van a correr La bella bebedina que le gusta regañar, pero en todas las historias siempre quiere resaltar Aquella prehistoria donde no tengo vivir, nos vamos a divertir Los bebedinos Los bebedinos Apresentamos el návore ¡Qué bien! ¡Al fin ha dejado de llover! ¡Paremos bajar a jugar! ¡Jugamos en el charcoal! ¡Yupi! 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 ¡Jugamos otra cosa! ¡Miren amigos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Para ponerle nombre! ¡La lluvia acaba de parar! ¡Que se llame para lluvias! ¡Eso suena gracioso! ¡Ya sé! ¡Alcohíris! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Vamos a verlo de cerca! ¡Ay! ¡Es que no sé si debemos ir! ¡Está muy lejos! ¡No! ¡No parece estar tan lejos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me pregunto que encontremos ahí! ¡Eso que es bonito! ¡Inventa un cuento sobre él Truman! ¡Será un lindo cuento! Había una vez un par de lluvias ¿Es un arcoíris? ¡Sí! Había una vez un arcoíris Una pequeña dinosauria llamada Dorothy quería saber lo que había sobre el arcoíris Así que quería él para averiguar ¡Ah! 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 Cuando llegó al final del arcoíris estaba allí la tierra llamada ¡Ah! ¿Por qué se llamaba así? ¡Ya lo sabrás! ¡¿Quién está ahí?! ¡Ah! 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 ¿Quién eres tú? ¡Jamás come, no! ¿Qué? ¿Qué? ¿A que no puedes comer solo uno? ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Ay! ¿Qué es este lugar? ¡Esa es la piedra de... ¡Ah! ¡Es linda! ¿Pero dónde está mi cuerda? ¿Cómo volveré a mi casa? ¿Quién puede ayudarme? ¡Quiero hacer muchas preguntas! ¡Oye, bruja buena! ¡Ay! 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 ¿Quién hizo eso? ¡Ya lo esperaste! ¡Qué aterrizaje! Muy bien ¿Quién necesita mi ayuda? ¡Ay! 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 ¿Cómo encuentro al mago? ¡Qué bruja buena! ¡Llegó la hora de soplar! 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 ¿No puedes verme? No, no, no voy bien, perdí mis gafas. Oye, ya soy quien puede verte unas nuevas. Voy a ver al mago, al maravilloso mago de... Por favor. Síganme, yo te llevaré. Rayos, esta voz que azota. Espero que no vean los depredadores o Tremerex. ¡Estamos ahorros! Yo soy el resultado. De todos modos no podría verlos. Pero ya sí. Depredadores, Teranos y Estegos. ¡Dios mío! Depredadores, Teranos y Estegos. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡CORRE TRE300 de ERAN Studio! ¡Dios mío! ¡Tes guau! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué hiciste eso? ¡Es esto! ¡Tiene su trabajo jugando! Oye, no eres un terreno sexual ¿Qué suele ser malo? Pero no es muy cobarde ¿Puedo quedarte? ¿El mago de...? ¿Qué? ¿Cómo, Fernando? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Debe ser el castillo del mago ¿Y eso? ¡Corran, amigos! Así que corrieron a ver al mago de... Antes de que los mamis voladores los alcanzaran ¿Debe ser más malos voladores? ¿Qué querían? Lo tendría la bruja malvada ¡Súpresa, Doki! ¡Se acercan! ¡Mira, un mensaje! ¡Mira, que fruta! ¡Ah! ¡Abran, no! Dorothy, leñador, tiranorex, cobarde ¡Vengan acá! ¿Y tú quién eres? ¿Qué? ¡Yo soy el mago! ¡Ah! Bien, leñador ¿Cuál es tu deseo? ¿Por qué un vascazajero? ¡Qué suerte tienes! Porque detrás de la puerta número uno Tenemos... ¡El mago! Como menos para que tu vista sea buena y fuerte Ya no necesitarás guapas Pero yo necesito un... Gracias por jugar ¿El siguiente? ¿Qué me dices, tiranorex? ¿Cuál es tu deseo? Ay, yo quiero ser un tiranorex muy malo Pero soy muy cobarde ¡Párate para una sorpresa! Detrás de la puerta número dos tengo... ¡Cielo! ¿Nada? ¡Cielo! ¿Por qué? ¿Por qué no eres un tiranorex, tonto? Solo eres un bebedrino, ¿lo ves? ¿Qué sigue? ¡Sí, querido mago! Estoy perdida y quiero irme a casa Eso puedo arreglarlo Porque detrás de la puerta número tres Tengo... ¡Oh! ¡Qué clase de mago aburrido, tonto, eres! ¡No quiero un mapa! ¡Quiero que me vayas volando a mi casa! ¡Soy un mago, no lo brujo! ¡Ah! ¿Quieres volar a casa, eh? Yo te llevaré a la casa Si me das tus lindas patas ¡De acuerdo! Pero solo sé también ayudar a mis amigos El oñador necesita gafas nuevas No hay problema Oigan, estos son iguales a mis antiguas gafas ¡Qué infelio! ¡Qué suerte! Y no olvides que eres tan malito como un tirano Rex ¡Aaah! ¡Brocería, mala maquillén! ¡Eras tan bravo como el tirano Rex! ¡Vale! 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 Volando y somos muy, muy felices Sin tan tan Ya caminamos mucho Y el arco iris sigue estando igual de lejos Que los terrestres no saben nada No puede alcanzarse el arco iris ¿Y por qué no? Porque se mueve No sé, porque yo intenté alcanzar uno Vaya, ¿por qué será? Yo creo que son tímidos Que no dejen que nadie se acerque Vámonos, aunque lo alcanzáramos Apuesto que no habría un mago Uy, ya miren eso, amigos Buscaremos algo divertido Que jugar en casa Ya conocen el bicho No hay nada como ayudar Miren, encontré luciérnaga Aunque no es muy grande ¡Coyangas, yangas! ¡Comida! ¿Tuviste una gran idea cuando dijiste que acaparamos Stanley en plena suelda, en medio de la nada? Sí, estamos disfrutándolo mucho ¡Oh, Dan, mira! Es una erupción ¡Uy, es firmeza! Busca, ¿en dónde será? Es, eh, no... El bosque de lava ¡El bosque de lava! No quiero pensar en ese horrible lugar Yo sí, yo sí Quiero oír oír mis historias alrededor de la luciérnaga ¿Cuenta una truma, en sí? ¡Sí, sí! ¡Haz que Franklin grite! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hagan uno grito! ¿Saben? Mi papá conoció a un dinosaurio que tenía un bebedino Suyo primo hermano fue al bosque ¡No! Probó un atajo por el bosque ¡No! Estaba mucho, Piero Tuvo que esconderse también, que horrible El monstruo apareció El monstruo tenía frosas patas y todo Y cuando con las patas, pido viendo que las cosas de las orejas Y en las manos tenía con satis Y la flor de todo Era que oría muy mal La zona de la tristeza ¿Por qué te gritaste? ¿Qué ves, mi pánico? ¿Y qué pasó el ave a otro man? Bueno, escapó del bebé Pero el infarto titulió Y empezó a estar con el susto Y empezó a cruzar Y me vino a un nudo El bebecino se había arrastrado Que lo había un hombre Y me iba a dar Y estaba tanto de que por ¿Por qué no hay algo que te preocupes? ¡Shh! ¡Con el papa! ¡Estoy en los filiosos y feciando! ¡Sus lejitos! Porque el bebé vino, flotó hasta que llegó a su casa. Como siempre que alguien dice, ¡Vos, que se lava! El bebetido se pone blanco y los ojos se le ponen de platos. ¿Y seré así como mi hermano? ¡Ay, tengo miedo! ¡Quieres de mi casa, mamá! ¡Yo sé! ¡Hay que darle otro melón delicioso jugoso a la luciérnaga para que siga alumbrando! No, mejor no. Debemos irnos a dormir. ¡Sí, ya está! ¡Yo vi algo como que tenía tres pies! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién eres tú? ¡Yo soy Puffy! ¡Soy nuevo por aquí! ¿Quieren salir a jugar? ¡El sol está saliendo! Tienes razón, ¿qué es verdad? Oye, ¿cómo es que yo conocí a un bebé niño como tú? ¿Qué? ¡Tu voz es muy graciosa! ¡Ah, es porque algo muy especial va a pasarme! ¿Cómo, qué? ¡No sé! ¡Pero mi mamá dice que será muy pronto! ¡Oigan! ¡Qué preciosa cueva construyeron! ¡Ay, eso no es nada! ¡Deberías ver la cueva del árbol! ¡Es fantástica! ¡Ah! ¡Quiero verla! ¡Ah! 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 En el bosque de lava es un lugar horripilante! ¡¿Qué es cierto? ¡Hay toda clase de monstruos malvados y cosas extrañas! ¡Qué! ¡No es cierto! ¡Retíralo dicho! Yo tenía amigos ahí y no eran monstruos! Pues si eran tan buenos amigos, ¿por qué te fuiste? Fue necesario. Una erupción de lava nos hizo partir y... ¡Alguien en mi garganta! ¡Algo me pica en la garganta! ¡No me pido la vida! ¿Qué es el ayunante? ¿Salsa picante? ¡Oigan! ¡Debo hacer lo que mi mamá dijo que me pasaría! ¡Ahora soy un bebé dragón mayor! ¡No es grandioso! ¡Vos no eres como nosotros! ¡Eres diferente! Sí, y tienes un aliento increíble. ¡Lo siento! ¡Yo no quise hacerlo! ¡Ya no te queremos en nuestra cueva de lagón! ¡Rayos! ¡Desearía estar de vuelta en el bosque de lava! ¡Mis amigos serán más amables! ¡Hasta pronto! ¡Iba a mi garganta! Lamento molestarla, pero es un nube en el vecindario y parece que he perdido el nido de dragón. ¿En serio? ¡Cuéntamelo a todos! Estuvo fuera todo el día y preparé su comida favorita. No lo he visto. No lo siento. No lo he visto. Bueno, gracias. Tendré que seguir buscándola. Buena suerte. ¿Alguien no habrá ido, Puffy? No sé, pero creo que fue nuestra culpa que se haya ido. Vamos a ver si se lo dejo a todos. ¡Hijo que no volví a su casa! ¿Qué pudo haberle pasado? Apuesto a que vayas en tu hogar porque lo rechazamos. Todos deberíamos ir a buscarlo. Sí, se lo olía raro, soñaba raro, lo olía raro, pero era agradable. ¿Están locos? Ir al bosque de lava. Tendré que ir a ese terrible lugar por nadie. Hijo que no volví a su casa. ¿Qué pudo haberle pasado? Apuesto a que vayas en tu hogar porque lo rechazamos. Todos deberíamos ir a buscarlo. Sí, se lo olía raro, soñaba raro, lo olía raro, pero era agradable. ¿Están locos? ¿Ir al bosque de lava? Tendré que ir a ese terrible lugar por nadie. Oigan, ¿saben? Doug tiene razón. ¿Por qué no le decimos a la mamá de Puffy que ella lo busque? Franklin, ¿quieres decirle a la mamá que arroja fuego que fuiste creco y su lindo bebé? El último en llegar al bosque de lava es un miedoso. ¿Qué fue eso? ¿Los vieron? Parecían como tres patas. Yo también lo escucho. Parecen seis patas. De nuevo voy a mi casa. De nuevo voy a mi casa. Estamos atrapados. ¿Qué pasa, idea? Ya tenía razón. Este lugar está lleno de monstruos malos. No es cierto. Ella no es un monstruo. Es mi tarántula. Buffy, Buffy. Corrió cuando cayó la lava y la perdí. ¿Quieren acariciarla? No, no, no. Además, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Venimos a buscarte. Creí que no me querían tener cerca. No, no es eso. Jamás tuvimos un amigo como tú. Ah, me alegra que me consideren su amigo porque todos mis amigos se fueron. La erupción del volcán nos alejó. ¿Podemos volver a casa ahora para estar seguros? ¿Por qué te gustaría más vivir aquí, Buffy? Sí, no hay monstruos extraños y toniles donde vivimos. Oigan, creo que vaya a ver que está estareciendo. No, no hay monstruos extraños aquí. No hay monstruos extraños, pero no extraños. ¿De qué hablas? Tiene enormes dientes y brazos cortos. ¡Corre! Buena elección, la brea. ¡Largo de aquí! ¡Deja tranquilos a mis amigos! ¡Muy bien, biempes largos! ¡Tú lo pediste! ¡Gracias, Buffy! ¡Estuviste estupendo! ¡Claro! Creo que si al diferente no es tan malo. Buffy no es diferente. Es... Especial. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! Sí, te puedes ir a vuestra joven cuando quieras. Pero con una condición, debes contener el aliento. ¡Ja, ja, ja! ¡De acuerdo! Y por favor, se tendrá que quedarse afuera. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!